Hola, soy F.J. García y este es la... Ven aquí, ven aquí, hombre, no te alejes tanto. David es David en la cámara, saluda, David. David Díaz acaba de salir del cine, de ver Stan y Oli, la película sobre el gordo y el flaco que han hecho Steve Coogan y... John C. Reilly. Y ya has hecho una crítica para tu canal, ¿verdad? Pueden ir a echarle un vistazo. Y he venido a visitarle y el hecho de que acabara de ver esa peli le ha inspirado para recomendarme a ver un cortometraje del gordo y el flaco, que yo no había visto jamás nada del gordo y el flaco, les tengo ahí como una pareja icónica, o sea, físicamente, ¿no? La foto de la pareja, pues como puede ser Basterquito con su gorro, Cha Chaplin con su bigotito y su bombín, los hermanos más, tal, pero no había visto nunca nada de ellos. El corto que hemos visto es de 1933, Compañeros de Juerga, por lo que hemos visto en el menú del DVD hay otro corto que se llama exactamente igual en España, ¿verdad? El original se llamará de una forma distinta. Help Mates. Este que hemos visto se llama Help Mates, que es amiguetes que se ayudan. Es un corto de 20 minutos y ¿qué me ha parecido sin haber visto absolutamente nada de ellos? Por cierto, desde 1933 hemos dicho, eso quiere decir que ya de la época del sonido, me ha parecido como si hubiera visto una serie de una comedia de situación, en plan... como un capítulo de Friends, o sea, literalmente, de dos personajes de Friends en su casa haciendo tal, me faltaba mucho las risas enlatadas. De hecho, había excesivas pausas de ellos diciendo un chiste, mirando a la cámara, para en plan que se lo diera el público, ¿no? Eso lo hizo de una manera mucho más inteligente, mucho más tarde, con Faldés era lo loco, ¿no? En 1960. En fin, supongo que es de la época que realmente, en lugar de ir a ver pelis al cine, te ponían una serie de cortos, ¿no? Dime tú, David, esto, ¿cómo lo pondrían? Sí, a veces ponían estos cortos en el cine, hay veces que directamente lo ponían antes de una peli, o, bueno, tampoco estoy muy puesto por eso porque me ha pillado unos cuantos años antes de nacer. Sí, ¿no? Esto, yo creo, yo, por lo que entiendo, es la evolución de cómo en los años 20 hacían las pelis en blanco y negro, slapstick, mudas, quiero decir, más que en blanco y negro, en blanco y negro eran casi todas. Todas. Es la evolución de eso, en plan, un humor que viene del cine mudo, pero con mucho más diálogo y mucho tal, pero centrándose mucho en los gags visuales también, ¿no? El guión de este cortometraje es prácticamente nulo, es solamente una excusa, un setup, como en un capítulo de Los Simpsons, ¿no? O como en cualquier comedia de situación, y he desarrollado a lo largo de la historia, que es que ha dejado, Hardy ha dejado su casa hecha un cristo, totalmente desordenada y guarra, y su mujer va a volver y tiene que limpiar y llama a su amigo Laurel, que por cierto se llaman así en los personajes, aparte de los actores, y le llama para que vaya a limpiarla, y ya está, los hijings, y ni siquiera tiene lógica cómo van limpiando, porque de repente esto está limpio, esto tal, no queda claro cuáles son las prioridades de los personajes, ¿no? ¿Tienes ganas de volver a ver más cortos? No, a estas alturas me aburriría un poco. Me gusta más... Es que me mola tanto Chaplin y Buster Keaton tiene mucha más tal... Y luego, de hecho, he vuelto a ver hace poco algunas pelis de los hermanos Mars, y dentro de que son... Los diálogos son muy divertidos y tal, los hermanos Mars, los personajes que suelen hacer, son muy austiables y muy mala gente, y no tienen tampoco ni un mensaje, ni nada, no tienen tampoco mucha gracia, ¿no? Me recuerda un poco a los... a los tebeos de Mortadero y Filemón después de su época dorada de los años 60, que simplemente son... el chiste por el chiste y ya está, ¿no? Es como un sketch largo esto, realmente. Pero... No me ha enamorado, supongo que la gente que haya crecido viéndolo, o... ¿Qué cultura hay del gordo y el flaco en España, por ejemplo? Pues... ¿La gente se reunía en navidades a ver cortos de los gordo y el flaco? O sea, es que no conozco a nadie que se haya sentado a ver una peli del gordo y el flaco, por mucho que... Bueno, quién sabe, a lo mejor... ¿Las han echado por la tele mucho? Sí, las han echado por la tele, las han sacado un montón de veces en vídeo, las han sacado huevo de veces en el cine, tiene varios doblajes incluso... Son muy conocidos. Son... Son... Como dices tú, siluetas muy conocidas, pero de todas maneras, esto te da ganas de... Yo qué sé, ahora que los conoces un poquito mejor, ¿te da ganas de ver la película? ¿La última que ha hecho? No, no, no. Casi prefiero... O sea, sé, porque me estuve viendo su filmografía, que lo que más hicieron fueron cortos, pero a partir de cierto momento, en plan, a finales de los 30, los 40, empezaron a hacer largometrajes. A lo mejor los largometrajes son más interesantes. Igual que Chaplin, que los largos me gustan mucho más. No, no, ya hacían largometrajes desde los años 20, incluso en los años 30. En los años 30 es cuando empezaron a hacer también largometrajes juntos. Pero desde hace ya... O sea... Me ha parecido muy teatro también, ¿no? Ellos hacían teatro con gente, supongo, ¿no? Sí. Porque los hermanos Mars sé que muchas de sus películas las interpretaban primero en teatro para ver qué tal era la respuesta del público y luego ya lo ponían en cine. Así que ellos harían lo mismo, ¿no? Más o menos. Lo que sé es que a finales de su carrera fueron de gira, que es de lo que va la película nueva, que es la gira última que hicieron juntos. Aquí esto me ha parecido como un show de impro, porque es en plan, aquí tenéis este setup, haced cosas, pero no va a ninguna parte. Los guiones estaban improvisados. La mayoría de las veces desde un gag desarrollaban. O sea, bueno, tendrían que preparar el final, por ejemplo, que la casa se quema entera, eso tiene que preparar el prop, ¿no? Pero hasta llegar ahí supongo que es... A ver qué pacha, ¿no? O sea, va a estar aquí que todavía han improvisado un montón. No empezaron a usarse guiones hasta mucho más tarde de lo que la gente piensa. Pero sin embargo, al contrario que un show de impro actual, tienen muchísimas pausas, en plan, uno le dice una frase al otro, pausa para que el público se ría, por eso digo que faltan las rieses enlatadas, y luego dicen otra frase, van... Es muy, muy lento, ¿no? Incluso más lento que el cine cómico mudo, porque el cine cómico mudo es todo visual. Aquí, como tienes que esperar a ver qué dicen a continuación, es literalmente mirar a la cámara, mucho más de lo que yo estoy haciendo, ¿sabes? No sé qué más decir. Bueno, estás un poco decepcionado por lo que veo. Bueno, no me esperaba tampoco, porque nadie me ha dicho en plan, ¡Uh, el gordo y el flaco! ¡Qué clásicos! Esta gran película hay que ver. No me esperaba, no esperaba salir enamorado de esto como de Buster Keaton, por ejemplo. Bueno, se ha reído, ¿eh? Que se ha reído. Me he reído, sí. Luego, me he reído sobre todo al principio, luego me he ido desinflando cuando he visto que esto no iba a ninguna parte, pero esta parte primera, cuando estaba hablando con Laure, por cierto, Laure es de los míos, tenía ahí unas tiras cómicas encima de su cama, estaba leyendo cómics antes de despertarse. Y sí, pero incluso en un corto de 20 minutos, a partir de los cinco primeros, empieza a aburrir un poco. ¿Por qué no dejas abajo del vídeo el enlace a este corto, que seguro que está en YouTube para que la gente lo vea y opine también? Vale, así lo haré. Bueno, pues nada, ¿quieres despedirte? Sí, vuelve a la cámara a Laure y Hardy y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a David por ayudarme a grabar esto y por proponérmelo también. Besitos a todos. En la cámara. ¡Mua, mua, mua! ¡Mua, mua, mua! ¡Mua, mua!